Es un día de reivindicaciones y de recordar al mundo y darle normalidad a algo que es normal. Sobre todo a mi generación, como dice bien la palabra, muchísimo orgullo que podamos celebrar este día, sobre todo a la gente que, como yo, hemos sido perseguidos y hemos estado en la cárcel por tomar una copa en un sitio donde decían que frecuentaban gays, o sea que es algo de mucha celebración y que ya tenemos que olvidarnos del pasado, sobre todo del pasado de este país que fue terrible. Para Melatete es lo más importante, vamos, lo llevo en el corazón y lo reivindico por todo el mundo. Cuando voy mucho a América y en Argentina, cuando cojo un taxista y, claro, te dicen del Madrid, del Barça, digo, no, no. Yo soy del mejor equipo de la Liga Española, que es el Atleti de Bilbao. Entonces les cuento la historia del Atleti, que somos de aquí. Además, somos el tercer equipo sin extranjeros y sin españoles con más títulos de la Liga. He pagado siete pesetas por el Atleti, el antiguo general del antiguo campo que me subía al lado del marcador a la columna a verlo y a veces me ponía detrás de la portería de la misericordia. Es que mi historia yo, era una época, eran los 59 o 60, pero vamos, que mi familia tenía un bar y al lado del bar de mi familia había una carpintería que tenía un palomar con palomas mensajeras. Entonces, había un señor que vendía la lotería en Indauchu y todos los domingos iba a recoger las palomas al bar de mi familia, que las dejaba el carpintero allí, y me llevaba a mí con las palomas a San Mamés y a Garellano, que estaba en Indauchu en segunda. Y cada vez que marcaba el Atleti un gol, soltaba la paloma, las tenía de dos colores. Si era el contrario, era un gol del equipo contrario. Y si era del Atleti, me parece que era blanca. Normalmente estábamos en tribuna principal, al lado del córner, y desde allí lanzaba la paloma. Y avisaba a los enfermos de Santa Marina que el Atleti o el equipo contrario había marcado. O sea, que tengo uso de razón, he visto el Atleti. Por eso te digo que he visto a Iriondo, Benancio, Zarra, Panizo, Gainza, luego Carmelo, Oruega, Araig, Anito, Mauri, Magure, Guiarte, Eche, Marcaida, Arieta, Melodio, Uribe. Antes de la muerte de Miquel, en Televisión Española, cuando solo estaba Televisión Española, en un programa que hacía Fernando Tola, si yo fuera presidente, claro, yo me adelanté en el Mundial del 82, iban a hacer una canción a la selección española, un valenciano. Y dije, no voy a hacer yo una de la Tleti. Y entonces, antes de ganar las ligas y las copas de esa época, pues saqué la canción, me adelanté. Y justamente fui a las palmas con el equipo, que ganamos unos cinco, estuvimos allí hasta que acabó el... el primero acabó el nuestro, hasta que acabó el Valencia-Real Madrid, que había marcado tendillo y estaba con el doble libre de entrenador del Valencia. Y ya se acabó, y sabe, y supimos que habíamos ganado la liga, fue increíble. Había un ojeador, José Luis Garay, porque yo jugaba al fútbol, que entonces no existía el Ezama, y ya de mi barrio se llevó a Juan Carlos Vidal, a Juan José Andamaría, el portero, y a Rafa Viteri. Y a mí me estaba ojeando también, pero vamos, yo ya... Yo ya en el vestuario me daba mucho miedo, porque ya lo visité con otros equipos, y me acojonaba muchísimo en el diálogo de ellos, y cuando se desnudaban, y yo, tú no, tú no seas maricón, y yo, joder, yo ya... Ahí ya me planté dejarlo y coger el vino. Yo creo que el atlete ha sido muy libre en esa historia. Sobre todo los jugadores han sido muy cercanos siempre, con el mundo gay. Han ido a bares de gente que teníamos esos locales, y nos han apoyado, o sea, que en esa época, sobre todo en lo deportivo, la gente apoyaba. Era muy cercana.